Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cultivo paso a paso. Hoy voy a enseñaros cómo germinar un melocotón o durazno para obtener un melocotonero como estos que tenemos aquí en pantalla. Si quieres saber cómo germinar correctamente el melocotón o durazno, déjame que te enseñe todos los pasos desde la extracción de la semilla dentro del hueso, el proceso de germinación en frío, el sembrado en el propio sustrato, además de daros algunas recomendaciones sobre su cultivo, tales como el clima necesario, las características del suelo, cantidad de abonado, riego, plagas, enfermedades, entre otras cosas. Así que si eso es lo que te interesa, quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente comernos un melocotón o durazno y quedarnos solamente con el hueso. Yo este hueso lo he dejado secar una semana aproximadamente, porque es mucho más fácil sacar la semilla una vez que está seco el hueso. Y para extraer la semilla, que realmente la semilla es lo que está dentro, voy a utilizar este pequeño alicate. Se podría utilizar, bueno, cualquier otro método. Hay gente que lo que hace es colocarlo sobre una superficie dura y con un martillo darle golpes hasta que extrae la semilla. A mí me gusta mucho este método, ya lo he hecho en otros vídeos y lo voy a seguir haciendo. Vale, lo que tenemos que hacer es colocar el alicate en medio y apretar fuerte. ¿Veis? Aquí ya empieza a quedar descubierta la semilla. Por aquí abajo haremos otro golpe. Y ya tenemos la semilla fuera y sin que quede dañada. Voy a retirar, voy a conseguir unas cuantas semillas y vuelvo. Bueno, ya he conseguido cuatro semillas de durazno o melocotón. Y ahora el paso que tenemos que hacer es colocar estas semillas que están secas, porque están secas, dentro de un vaso de agua y las vamos a dejar durante 24 horas para que se rehidrate. No sé si podéis apreciar, pero aquí está la diferencia entre una semilla que está seca y una semilla que ya está hidratada. ¿Veis? Una es muy pequeñita y la otra ya se ha hinchado completamente. Después de pasar las 24 horas en remojo, ya están las semillas completamente hinchadas y vamos a hacer como siempre. Vamos a coger papel de aluminio y una servilleta de papel absorbente, que la vamos a introducir en agua y la vamos a impregnar de agua. Retiramos el excedente de agua, es importante que no quede muy encharcada. La abrimos y ahora vamos a colocar directamente nuestras semillas en esta servilleta húmeda. Colocamos aquí, cerramos y apretamos para que quede bien en contacto la servilleta con las semillas. Y simplemente nos quedará cerrar para que todo mantenga bien la humedad y aportar oscuridad a las semillas para que germinen. Ahora vamos a coger todo esto y lo vamos a meter en el refrigerador, nevera, frigorífico, para darles frío. Es importante que estén en el lugar donde guardamos los alimentos, pero no se congelan. Si las metemos en el congelador, morirán. Las vamos a dejar allí un tiempo y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ya han pasado cinco semanas desde que puse a germinar las semillas de durazno o melocotón. Vamos a ver qué tal están. Abrimos. Y como podéis observar, están empezando a germinar. ¿Veis? Está germinado, está germinado, esta otra también. Y esta de aquí parece que, bueno, yo creo que ya está empezando a somar por aquí la raíz. O sea que también se podría decir que está germinada. Ahora vamos a pasarlas a una pequeña maceta para que acaben de germinar y empiecen a crecer. He cogido una pequeña maceta, como esta que veis aquí, y la he rellenado con sustrato. Sustrato no es más que tierra. Y en este caso la tierra que voy a utilizar es una tierra de tipo turba. Si no tenéis este tipo de sustrato en casa, pues bueno, podéis utilizar cualquiera de los que venden en vuestros centros de jardinería cerca de donde vivís. Y que son aptos para el cultivo de plantas, tanto de interior como exterior. Si no, una buena opción es utilizar un humus de lombriz con fibra de coco al 50%, etc. Os voy a dejar aquí arriba un enlace para que podáis ver todo sobre sustrato. Conocer qué es el sustrato y qué opciones tenéis. Como siempre os digo, hay que aplicar un riego en el sustrato antes de plantar las semillas. Yo en este caso voy a utilizar esta magnífica regadera que tiene truquito integrado. Si queréis ver cómo se hace, os lo dejo aquí arriba en el enlace cómo hacer esta regadera. Que nos permite aplicar un riego regulado, ¿veis? Podemos controlar el riego. Bien, ya está regado. La idea de regar siempre antes es para evitar que luego sustrato se mueva y es todo mucho más fácil y más cómodo. A mí me gusta hacerlo de esta manera y siempre os recomiendo que lo hagáis así. Con la ayuda de un palillo vamos a hacer una perforación. Donde vamos a dejar alojada nuestra semilla de melocotón durazno. La cogemos siempre a raíz, que esto es la raíz, hacia abajo. Esto es muy importante. La ponemos aquí hacia abajo con mucho cuidado de no romper la raíz. Y con el mismo palillo hacemos presión para que todo el sustrato entre en contacto con la raíz. Como veis, con que enterremos bien la raíz es suficiente. Esto de aquí no pasa nada. Puede quedarse a la vista o podemos coger y la enterramos un poquito más para que mantenga mejor la humedad. Esto sería el ideal. Vamos a por otra. Que la vamos a colocar aquí. Bueno, pues ahora tenemos nuestras semillas de durazno o melocotón sembradas. Lo que vamos a hacer es esperar a que sigan germinando y empiecen a salir hacia afuera. Vamos a dejar esta pequeña maceta cerca de una ventana, de una zona iluminada. Pero vamos a intentar evitar colocarla en el exterior directamente porque es muy pronto. La vamos a tener guardada de lo que es el sol directo. No queremos que le dé sol directo en estos primeros días y tampoco que tenga muchas corrientes de aire que acaben secando el sustrato. Pues es importante que esté siempre muy húmedo en este periodo inicial. Una vez hayan empezado a germinar, poco a poco las iremos sacando al exterior y colocándolas un ratito al sol para que empiecen a coger fuerza. Bueno, pues ya han pasado aproximadamente unos 20 días desde que pusimos las semillas de melocotón en el sustrato y mirad cómo han germinado. Recordad que pusimos 4 y solo han salido 3. Aquella cuarta que pusimos vimos que no estaba muy bien, que no había germinado realmente. Y bueno, le di un voto de confianza pero parece que no ha germinado finalmente. Pero estas 3 sí que lo han hecho. Como podéis ver hay una que está mucho más alta que las demás. Esta se ha desarrollado mucho más rápido que estas dos. Estas dos más o menos llevan un ritmo muy parecido. Pero este melocotón no durando ha crecido mucho más. Bueno, pues llegado a este punto lo que vamos a hacer es acabar de desarrollar nuestro melocotonero. Para ello, normalmente lo que se suele hacer es coger y plantar varias semillas en una misma maceta, como esta que tengo aquí. Y ver cuál es la planta o el árbol que tiene más vigor. En este caso el más vigoroso sería este. Por lo tanto, para dejar que este árbol tire con fuerza y estos de aquí no le chupen la energía y los nutrientes, lo que se suele hacer es estos directamente eliminarlos. Y dejar solo uno en la maceta para que se desarrolle bastante bien. Sé que esto a muchos nos gustará. Lo normal es hacer esto porque si ponemos una semilla es probable que no germine, pero se ponen varias y se queda con la más vigorosa. Por lo tanto, lo normal sería eliminar estos dos y dejar este melocotonero, que es el que desarrolle un par de meses más hasta que coge una altura aproximada de unos 25 centímetros, momento en el cual lo podríamos trasplantar ya al terreno natural. O a una maceta de mayor tamaño si lo queremos cultivar en maceta. ¿Que lo que queréis es simplemente tener melocotoneros decorativos? Pues bueno, pues los podéis dejar aquí, incluso podéis plantar más y dentro de casa tener una maceta de melocotones. Dicho esto, vamos a pasar a dar algunos consejos sobre su cultivo, cuidado, clima, etc. Primero voy a hablaros sobre el melocotonero. El melocotonero, o durazno, como lo conocéis en otros países, es un árbol originario de China. Es un árbol de hoja caduca, lo que implica que en invierno pierde sus hojas y puede llegar a una altura más o menos de unos 7 metros. No es muy alto y normalmente lo que se hace es cortar para evitar que sea tan alto y se deje una altura tal que se pueda llevar a cabo una buena recolección de los frutos sin que estén muy altos. Por lo general suelen ser bastante bajitos los melocotoneros. Luego, referente al clima, al melocotonero le gustan los climas cálidos, zonas templadas, no le gustan zonas muy frías. No es muy resistente al frío severo, todo hay que decirlo. Puede aguantar temperaturas, hay quien dice que hasta menos 15 grados, yo diría que no tanto, pero sí, puede aguantar temperaturas bajo cero, aunque esto pueda acabar dañando el desarrollo de sus yemas. De todas maneras hay que decir que los inviernos los requiere fríos, es decir, una temperatura por debajo de 7 grados, unos 5 grados centígrados es necesario, porque si no le damos las suficientes horas de frío a los melocotoneros no podrán llevar a cabo correctamente su proceso de brotado y futura producción, es decir, la producción queda mermada si no tienen las suficientes horas de frío. Es un árbol que también le gusta mucho la luz, le gusta la luz bastante, por lo tanto no podemos ponerlos en lugares muy sombreados, hay que ponerlos a la luz del sol. Vamos a pasar a las características del suelo. Bueno, pues bien, le gustan suelos profundos y con un buen drenaje, es decir, si existe un encharcamiento alrededor de las raíces es más que probable que se produzca una asfixia radicular. Debemos prestar especial atención a los suelos muy calizos, ya que en suelos muy calizos, por norma general el melocotonero presenta problemas con la clorosis férrica, que se identifica por el amarillamiento de las hojas. Abonado, bueno, vamos a hablar del abonado. Es un árbol que requiere un abonado normal, no es que sea muy exigente y haya que estar continuamente abonando, pero sí que hay que tener cuidado a la hora de llevar a cabo el abonado. Sobre todo en árboles jóvenes, como van a ser estos, incluso más grandes, que están en proceso de desarrollo, les aportaremos una buena cantidad de nitrógeno, porque el nitrógeno le va a ir muy bien para el desarrollo de la masa verde y el crecimiento fuerte y vigoroso. Es importante hacer un abonado intenso a la salida del letargo hivernal y en el momento de la floración, para que pueda tener una buena fructificación este árbol. Referente al riego, el melocotonero requiere un riego bastante constante, sobre todo en climas secos, donde la tierra se suele apermazar mucho y que se compacta demasiado. Luego también puede funcionar bajo sistemas de riego localizado por goteo. Por último vamos a hablar de plagas que afectan al melocotonero. Las principales plagas que afectan a los melocotoneros son los ácaros, como pueden ser la araña roja, la mosca de la fruta, el piojo de San José y los purgones. Si hablamos de enfermedades que afectan al melocotonero, podemos mencionar la aboyadura, la monilia y el oidio. Ahora, si queréis ver un remedio para las plagas, os voy a dejar aquí arriba un enlace a algunos insecticidas que tengo en mi canal. Bueno, llega el momento de despedirme, no sin antes pediros que me dejéis un me gusta, que no cuesta nada y para mí es muy importante, que me dejéis un comentario explicándome qué os ha parecido este vídeo. Vuestros comentarios son siempre bienvenidos. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a mi canal y te ha gustado el vídeo, corre y suscríbete. Y no olvides darle a la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que van a haber en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.